Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural, tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar, yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Ay mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar, mira no huyas, no lo hagas. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar, yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Sin ella estoy paraíso de verdad. Albeiro 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 Venga que le voy a mostrar lo que le dice a la niña Albeiro Ay no seas así, venga Albeiro 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 Ay Ay Albeiro ¿Y esto? Adorada Hilda Yo sé que seguro me va a odiar por lo que le voy a decir en esta carta Pero quiero que me entienda con el corazón Y que no me odie Pero necesito un tiempo para pensar Después de que me dijo la noticia de la bebé Estuve pensando en muchas cosas Y aunque no dije nada Tenía un nudo en el cuello Por eso decidí, mediante esta carta No decirle mentiras Que sea una niña Y que hayamos pensado llamarla Catalina Me hizo recordar Todo lo que mi corazón sentía por su hija Yo sé que a estas alturas No está bien sentir eso Pero uno tiene que ser sincero Y transparente de alma y de corazón Solo le pido unos días Y que no deje de hacer el baby show para la bebé Ella no tiene la culpa de mis dudas Le juro que voy a volver Para decirle lo que ha decidido Y eso sí le juro Que si no volviera Voy a amarle toda la vida Y que a nuestra hija No va a faltarle nada Con amor Carmen Sin ella está el paraíso ¿Por qué me haces esto en este momento, Albeiro? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo ahora?